nuevo test ya ha desaparecido genial por alguna razón para tanto se va a escuchar así esta prácticamente detrás de mi esta prácticamente detrás de mi esta ahí ven o que? oido muy buenas gente estamos aquí con un nuevo video para el canal esta vez estamos en el bottenfinder saffrey es 4 tool mod remake noche número 6 noche 6 que va a pasar en esta noche algo va a tener que ver con nightmare de hecho acaba de resaltar de que se ve un poquito mejor what the fuck me retiro lo dicho con lo que se ve un poquito mejor se ve mas mierda que porqueria porqueria esta 혹 me atrolla no 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 Trollé el sistema Trollé el sistema Es que el cabrón El cabrón ya quiso salir del escondite Del escondite de afuera Todas las veces que salía No me dejaba en paz Ahora creo que puedo Debo salir con el Que si me dices esto What the fuck What the fuck Hostia Detallazo 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 Que le ha dado El este El creador este mod Detallazo Que se ha dado Es que no puedo salir Ni siquiera de la casa Al menos por ahí no Detallazo Es que tanto se va a escuchar Tanto se va a escuchar así O que Oye no Nigga que Ya Vas a parar O no Coño 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 Que tengo que hacer yo Para pararte Que tengo que hacer yo Para detenerte Es en serio Yo no lo sé O es que Tener que estar Paseándote por toda la casa No veo nada Y ahora si está la puerta aquí Ábrete Así que no veo No veo mucho Y parece que la cama cambió No Por alguna razón Para Recuerda La vez que les dije Que Hubiera sido un chévere Ponerla El El palo este Para médico No me acuerdo muy bien Como se llama Que sería un detallazo Porque en el juego original También lo estaba Pues Detallazo Que se han dado Cuando cambian la cama A la del hospital Porque En este juego Se supone Que el niño Estaba sufriendo pesadillas Del accidente Que tuvo Con Con El establecimiento Que sería Freddy Family Diner Que hace Antes Que es antes De Freddy Fazer Pizza Un accidente Horrible Que Todavía no les he Spoileado Si no lo sé Si no saben Todavía no les he Spoileado Por si aparece Una cinemática O algo ¿Y lo que tengo que hacer Para detenerte Nightmare Que No se puede hacer Nada Ni con la linterna Se mantenía Ni Ni dándole Prácticamente Un parpadeo O Este O da Solo dándole Un click Y ya Es que no se le puede hacer Nada Nightmare No Nada Prácticamente Nada ¿Por qué? ¿Para qué Nos dan Las linternas? Yo diría Que más bien La linterna Es para Poder ver Nada más Hostia Lo detuve Un rato Lo detuve Un rato Un rato ¿No? ¡Wow! ¿Qué está Sombra? Quiero La sombra Ay, ay, ay Corre, corre Que te va a aparecer En la espalda No 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 debía ser eso No debería ser No debía ser eso Ni cagando Tengo un poquito Fregado Ahorita Corre, corre, corre Corre, corre Corre No me molestes Ahorita Ya Fuck Estuvo cerca Volteaba Y está Estaba ya Este Jodido Ya lo vi No voltees Ya ha desaparecido Genial Está prácticamente Detrás de mí Está prácticamente Detrás de mí Hostia Hostia Pero que Es que Prácticamente Era Noo El bug Era prácticamente Un bug Ay Voy a venir aquí No Está ahí Está ahí Vienes ¿Vienes? No Quédate Ahí Pensé que podía Pararlo Ahí Pensé que podía ¿Cómo apareces Así de rápido Y antes No Eso no me lo explico Eso no me lo explico Sí hay Sí hay Sí hay Corre 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 No te muevas No Viene Ahí Como una especie De sombra Ahí viene Otra vez Lo No Es la última La última Linterna Por si sirve De algo Después Lo guardo Para ti Que yo sepa La última Linterna Está cerca Está cerca Está ahí Vienes Wtf Camina Al revés Hello Hello ¿Será que La linterna Este ¿Cómo se Hace que Mire Al revés Al Atraje Diga Sí 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 La linterna Hace que Él Mire Hacia atrás Como que Lo hace Un poco Más Lento Creo Acércate Por aquí Acércate Por aquí Joder ¿Cuándo Vas a estar Arreglado? ¿De lo waaaaaaa